Andrea, ya no más, por favor, los pendientes de Mancuso, si es que vamos a dejarlo otra vez pendiente para mañana, no, no, no. Los pendientes de Salvatore Mancuso, esto es muy importante porque estamos hablando del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso que en los próximos días llegará a nuestro país después de ires y venires de expectativa durante muchos años de qué pasaría con él. Él decía que, e insiste, que aquí siente miedo en Colombia por todas las declaraciones que le ha dado en contra de empresarios, de políticos, de militares, de policías que también tuvieron nexos con los grupos paramilitares en Colombia y él pedía también tener la posibilidad de viajar a Italia, donde también tiene la nacionalidad. Pues definitivamente él va a llegar al país en los próximos días con su nombramiento, además en agosto de 2023 como gestor de paz por parte del gobierno nacional y pese al miedo que él tiene a que lo asesinen en Colombia, como decía su abogado, pues él va a cumplir su compromiso como gestor de paz. Pero esto nos llevó a hablar de los pendientes que él tiene aquí en la justicia colombiana. Vamos a ir mostrando unos gráficos, pero también nos va a ayudar con este contexto Oscar. Usted sabe que él es director de Rutas del Conflicto, Oscar Parra. ¡Ay, hombre! Aquí a Cielo W. Buenos días, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí bien? Exactamente. Sí, Oscar. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a usted y por ayudarnos a tener ese contexto de cuáles son los pendientes en Colombia. Mostremos entonces ese primer gráfico, por favor, donde vamos a hablar de los procesos con sentencia condenatoria. Recordemos que esta figura de justicia transicional, pues como en todos los países, incluso del mundo, donde ha habido conflictos, Mauricio, siempre se insiste en que la justicia no está inventada y que van fortaleciendo ciertas cosas que tal vez no salieron muy bien. Una figura es justicia y paz, ahora otra figura es la JEP, que se acordó después de esta negociación entre el gobierno y las FARC. Pero justicia y paz, lo que dicen es que también había demasiados hechos victimizantes y que no se puso una fecha límite y por eso parece que fuera tanto y que no se acaba, pero todavía está vigente justicia y paz. Todavía está vigente justicia y paz. Ya va a completar 20 años esta justicia transicional donde se sometieron los grupos paramilitares y pues hasta la fecha hay unas sentencias en firme, hay otras que todavía falta que en segunda instancia se pronuncian y lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia para definir definitivamente quiénes fueron esos responsables. Entre otras, creo que si no estoy mal, el bloque norte de las autodefesas es uno de los bloques que ya por lo menos tiene sentencia en firme y también otro bloque, creo que es Centauros, también ya tiene su sentencia en firme. Entonces, vamos a hablar primero, Oscar, de estas sentencias condenatorias y vamos a hablar después de lo que le queda a Salvatore Mancuso. Entonces, regresemos a ese primer cuadro. Decíamos, ahí está el número de proceso erradicado, estamos hablando de 134 hechos criminales y el 31 de octubre de 2014 se le sentenció en Bogotá. Estamos hablando que esto hace referencia a 2.234 hechos criminales. Imagínense la cantidad de hechos que tienen que asumir como jefes de las autodefensas que hicieron pues tanto daño y tienen tantas víctimas a cuestas. Miremos el siguiente cuadro. Son 1.600 hechos criminales por una sentencia del 20 de noviembre de 2014 por Sala de Justicia y Paz de Bogotá y el siguiente recuadro nos habla de 500 hechos criminales por los cuales fue condenado Salvatore Mancuso el 29 de noviembre de 2022 en la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla. Oscar, estamos hablando en total de 2.234 hechos criminales por los que ha sido condenado Salvatore Mancuso. ¿Esto abarca la totalidad de todo? Por supuesto que no, pero sí es un paso importante en el reconocimiento de verdad por parte de él. Sí, son un montón de crímenes. Ahí ya está la presentación. Las sentencias básicamente concentran los crímenes de él como comandante en el bloque norte, en el bloque Córdoba y en el bloque Catatumbo. Hay que entender que no es muy fácil entender, digamos, las sentencias de Justicia y Paz. Hay algunas que se hicieron por bloque y otras por comandante porque hubo un cambio en la jurisdicción de Justicia y Paz a medida que el sistema iba colapsando por la cantidad de crímenes. Entonces hubo una priorización, digamos, de algunos mandos. En general, digamos, hay que entender que Justicia y Paz sirvió para que se obtuviera información y una aceptación de la mayoría de esos cargos por parte de Salvatore Mancuso. Digamos que ahí no hay una distinción. Son muchísimos crímenes. Desafortunadamente, pues, no hay un crímenes precisamente de los errores en el diseño de Justicia y Paz porque, pues, digamos, en un principio, no sé, cuando uno iba a sus audiencias era impresionante, ¿no? Casi tres meses iba una descripción de quinientos hechos criminales y, pues, digamos que el sistema colapsó. No aguantó, digamos, toda esta cantidad de información. Digamos, tampoco había fiscales que permitieran como chequear cada cosa que decían los paramilitares que estaban dentro del sistema. Entonces, yo creo que es una cosa importante aclarar que, digamos, en un punto muchos de esos crímenes se agruparon y terminó esta persona aceptándolos, no con verdades puntuales, sino ya, digamos, con verdades un poco más generales sobre su comportamiento como comandante de esos grupos. Pero, digamos que yo creo que el proceso de Justicia y Paz entregó un montón de información. Hay muchas cosas que Salvatore Mancuso ha dicho en el último tiempo en la JEP que ya las había dicho en Justicia y Paz. Yo a veces digo que me sorprendo que sorprenda un poco lo que dicen en Justicia y Paz porque son cosas que se conocían ya, pero, pues, desafortunadamente el proceso de Justicia y Paz sí falló en algo y fue en comunicar los hallazgos, ¿no? Fue un proceso que se fue dilatando con el tiempo y, desafortunadamente, pues, la mayoría de gente no sabe en detalle lo que se dijo allá, pero ahí hay una verdad que se ha construido a partir del sistema de justicia tradicional. Oscar, pero también hay que partir de un elemento y es lo que se acordó en Justicia y Paz para conseguir en su momento la desmovilización de estos grupos paramilitares. Y es que había un límite en las penas si ellos colaboraban de manera efectiva. A comienzos de esta semana, el abogado de Salvatore Mancuso decía en una entrevista que sustituimos en la W, pero en la mañana con él, que cuando Mancuso llegue aquí, él ya habrá pagado todas sus condenas porque ya pasaron más de ocho años, que era la pena máxima que se había acordado. ¿Eso es así o lo que viene también es todo un proceso de empezar a evaluar si hay algo que él no haya dicho y que, por ende, podría implicar que se le dicte inmediatamente la detención? Mire, tengo que hacer una pausa de 10 segundos, 10 segunditos. No se me desconecte, Oscar. Ya volvemos en Sigue la W, 10 segundos. Bueno, mira, 10 segundos. Ya volvemos, Sigue la W. Bueno, entonces le estaba preguntando, Oscar, ¿cuál es el escenario? ¿A él le tienen que cumplir esto? Porque además le sumarán los años pagados de condena en Estados Unidos, en fin. ¿O cuál es la realidad judicial vista desde su perspectiva que sin duda debe distar o por lo menos puede no ser la misma que la del defensor de Mancuso? Bueno, sin ser abogado, y acá uno juega, digamos, yo soy periodista, pero metido en estos temas de justicia transicional hace rato, hay que ver que hay varios procesos judiciales que existen, sobre la misma persona. Entonces está en la justicia transición ordinaria, hay unas condenas ahí sobre esta persona, pero luego cuando él decide entrar a justicia y paz, hay unos máximos. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, las condenas de justicia y paz, hay unas, por ejemplo, que van hasta 40 años de cárcel, pero si, digamos, se somete, digamos, a las reglas que plantea la ley 975, que es justicia y paz, pues se reduce la condena a ocho años, ¿vale? Esos ocho años no son conmutables con la pena que él pagó en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, en teoría, él tendría que llegar y asumir acá la condena que resulta de aplicar la ley de justicia y paz implica una reducción hasta ocho años de cárcel, ¿no? Entonces ahí uno diría, bueno, puede ser más o menos claro, hay, digamos, otras interpretaciones en las que dicen que debería pesar lo que hizo en Estados Unidos, dependiendo de la conexión del delito, pero un poco lo que se tiene acá, digamos, en el ordenamiento jurídico colombiano es aquí debe ocho años de cárcel por los delitos específicos que están dentro de las entesas de justicia y paz y no por lo que pagó en Estados Unidos. Entonces debería llegar acá a cumplir ocho años de cárcel. ¿Cuál es el asunto? Que dentro de justicia y paz, perdón, dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP, también lo aceptan. Esta vez ya no como un jefe paramilitar, no como un civil que comete crímenes dentro del conflicto armado de la humanidad, sino que es como una especie de articulador entre ese aparato militar del paramilitarismo y la Fuerza Pública y el Estado colombiano. Entonces, con esa decisión, la JEP le dice que lo va a aceptar, pero es una aceptación parcial en la que aquí aparece dentro de ese rol bien particular como ellos lo llaman bisagra con la Fuerza Pública, pero dicen que él sigue en justicia y paz y que la libertad, por ejemplo, ya depende de lo que digan los tribunales de justicia y paz. Hubo inclusive una de las magistradas que no votó, digamos, a favor de esa decisión diciendo bueno, pero si esta persona no va a recibir una libertad plena desde la JEP, sino que va a estar condicionada a justicia y paz, pues cómo va a seguir hablando y cómo va a seguir aportando verdad. Pero eso fue lo que se decidió. Ahora, además de toda esa decisión, está la decisión del gobierno que termina nombrándolo como gestor de paz y que como gestor de paz puede, digamos, tener un escenario en la que esta persona pues quede en libertad. Esta decisión está demandada ante el Consejo de Estado y hay que esperar a ver qué dice. Entonces es un escenario muy, digamos, de incertidumbre, hay que esperar que esta persona llegue, verificar qué dice justicia y paz y además verificar un poco también qué va a decir, esperar a ver qué va a decir el Consejo de Estado sobre la decisión que tomó el gobierno Petro. Es bien confuso, es bien enredado y habrá que esperar, pero eso nos pasa también como sociedad y como país porque tenemos varios procesos de justicia transicional que han ido surgiendo a medida que se ha intentado hacer la paz. ¿Qué está pasando con las verdades de Mancuso? Él siempre ha declarado pues en justicia y paz, lo ha hecho y lo va a hacer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, también ante la Corte Suprema de Justicia y esto ha generado una compulsa de copias indeterminadas, pero no sé, ¿no se ha tomado en serio estas versiones que él ha entregado a las diferentes instituciones? Ese precisamente fue uno de los factores clave para que la JEP decidiera aceptarlo dentro de la jurisdicción y es que lo que ocurre es que dentro de Justicia y Paz Salvatore Mancuso estuvo en un montón de audiencias, dio un montón de información, pero hay que recordar a la audiencia que Justicia y Paz es una jurisdicción de justicia transicional específicamente hecha para la desmovilización paramilitar y que incluía en algunos, incluía también, digamos, los miembros de las guerrillas que se desmovilizaran, pero ahí, por ejemplo, no se incluía a personas que no pertenecieran a esos grupos armados, entonces no incluía a miembros del Estado, digamos, agentes del gobierno, agentes del Estado, agentes públicos no estaban ahí, no había empresarios, entonces, digamos, por más que se quisiera un particular o un agente del Estado que llegara a Justicia y Paz, pues no lo podían recibir. Entonces, el asunto es que toda esa información que él da allá, pues el deber del sistema de Justicia y Paz era no investigar a esas personas, sino mandar compulsas de copias a dónde, a quién debería investigar a estas personas, en algunos casos Fiscalía, en otros casos Corte Suprema, en otros casos inclusive, por ejemplo, está el caso de Álvaro Uribe Vélez en el caso de Ituango, no específicamente a partir del testimonio de Mancuso, sino a partir, por ejemplo, de una sentencia del Tribunal de Antioquia ordena la compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones. Se repetía, digamos, en algunos de esos casos se repartía a quien tendría el derecho de investigar a esas personas que eran mencionadas dentro de Justicia y Paz. Entonces, el asunto es que hay un montón de, hay más de, son cerca de dos mil compulsas de copias que no quedaron en absolutamente nada. El asunto ahí es que ahora dentro de la JEP, la JEP sí tiene la potestad de investigar servidores públicos, no expresidente, ya hago esa aclaración porque es bien importante. Entonces, el asunto es que ahora él como rol, digamos, con ese rol nuevo que le terminan admitiendo como bisagra entre los paramilitares y los agentes del Estado, la idea es que se espera que esta persona pues pueda aportar información que permita ahora sí generar investigaciones dentro de las personas que él involucra, ¿no? Entonces, pues hay un montón de militares, él ha mencionado ministros, ha mencionado, digamos, expresidentes, en el caso de los expresidentes la JEP pues no puede proceder, tendría que compulsar copias a la jurisdicción respectiva, pero digamos que aquí lo que se espera y un poco entiendo que la motivación de la JEP es cómo sus declaraciones y las verdades que puede ser que ya las haya dicho en justicia y paz ahora sí estén directamente en un tribunal que puede proceder directamente para investigar agentes del Estado y también, por ejemplo, empresarios porque la JEP digamos, si el empresario se postula voluntariamente sí podría estar dentro de la jurisdicción de la JEP, no lo puede hacer por su propia cuenta. Pues miren, el tema yo les decía que es mucho más complejo que solamente una cifra porque entonces ya le mostramos ese cuadro donde se habla de 2.234 hechos criminales por los que fue condenado Salvatore Mancuso ahora vamos a hablar entonces de lo que tiene pendiente esto solamente en justicia y paz mostremos entonces estos procesos en sala de conocimiento mostremos el siguiente cuadro por favor dice 4.000 hechos criminales Estado incidente de reparación esto lo tiene ante Bogotá estamos hablando de 4.000 hechos criminales Juan Pablo Mauricio Pable todas las personas porque es que no podemos perder de vista que los paramilitares pues tienen muchos crímenes por los cuales que responder hay miles y miles de víctimas que todavía necesitan verdad y él como jefe paramilitar ex jefe paramilitar pues debe también asumirlos tiene 3.000 hechos criminales en estado de audiencia concentrada el siguiente cuadro esto lo tiene en Bogotá y la siguiente diapositiva si la mostramos un poco más rápido y por eso ahí mostramos 500 hechos criminales estado de formulación de cargos en Bogotá esto nos da un total de 7.500 hechos criminales que todavía están en procesos de sala de conocimiento y la siguiente imagen mostremos ahí los procesos ante un despacho de control de garantías estamos hablando Juan Pablo que hay 14 procesos de solicitud de imputación imposición de la medida de aseguramiento de la sala de justicia y paz de Barranquilla que conocen por descongestión los despachos de garantías de la sala de justicia y paz de Bogotá que comprenden 25.565 hechos criminales y esto pues sin contar también las 57 medidas de aseguramiento con orden de captura vigente sin justicia y paz pero mire que usted entonces aquí me abre la puerta hacia otra inquietud que le quiero trasladar a Oscar porque este tipo de procesos transicionales se hacen sobre la base de la verdad justicia y reparación en términos de reparación reparación ¿qué tanto ha cumplido Mancuso? teniendo en cuenta pues que él estaba en Estados Unidos no se sabe si entregó todos sus bienes o si no los entregó ¿qué se puede decir al respecto Oscar? en términos de reparación en general no solamente el caso de Salvador de Mancuso sino en general yo creo que es bastante pobre desde justicia y paz ¿no? pues digamos a mí me consta que en algunos casos digamos que los desmovilizados quienes estaban postulados entregaron algunos bienes en particular pero esos bienes a veces por ejemplo uno siente que no se compadecen con el negocio criminal que existía ahí atrás siendo también que el aparato de fusicia y paz tampoco tiene dientes para ir a perseguir digamos algunos bienes que pueden estar en testaferrato yo me acuerdo por ejemplo que yo seguía en detalle uno de los bloques que era el vencedores de Arauca y uno veía digamos a uno de los jefes paramilitares pues que todavía ostentaba muchísimo dinero inclusive en las salas y lo que había entregado era un carro viejo modelo 70 y algo y un lote y uno no veía pues digamos que la justicia transicional tuviera digamos la capacidad de ir a buscar ¿no? esos bienes en algunos casos algunas sentencias de justicia y paz especialmente las iniciales que no se hicieron por persona ni por bloque sino por hecho por ejemplo algunas víctimas les dijeron oiga ustedes tienen digamos por ejemplo una reparación de 200 millones de pesos por persona entonces lo que hizo después el estado fue pagarles una plata por vía administrativa 25 o 30 millones de pesos y les dijeron el resto del dinero se les va a pagar cuando el paramilitar cuando el postulado entregue la plata y les vamos a ir pagando y pues yo conozco casos por ejemplo de gente que en 10 años les han pagado 500 mil pesos o sea eso pues digamos es prácticamente una reparación que fracasó no funciona entonces digamos que a nivel económico Salvatore Mancuso también me imagino que dirá que estaba en Estados Unidos y que digamos se le hará mucho más fácil estando acá tratar de responder habría que ver un poco con sus patrimonios cómo va a terminar de responder para cumplir por estas sentencias y hay una cosa también crítica acá y es que dentro del proceso de la JEP tampoco inicialmente eso podría llegar a cambiar pero tampoco está planteado para que él digamos responda económicamente con eso ahora una cosa que es importante dentro de la JEP es que él ya lo ven como una persona que articula dentro de la fuerza pública entonces cuando la JEP lo acepta es como si lo viera como si fuera un agente del Estado que está articulando digamos recursos públicos digamos como personal del ejército de la policía que lo articula no solamente con su trabajo sino que él por ejemplo ha descrito que en algunas operaciones militares él era el jefe que coordinaba soldados oficiales y suboficiales entonces ahí la cosa cambia porque digamos que ya el Estado entra a ser responsable de las acciones de Salvatore Mancuso eso también digamos amplía su universo de víctimas pero ya digamos ahí la cosa cambia porque el Estado también se hace responsable de algunos de los delitos que de alguna manera este señor asume dentro de su línea de mando digamos o de su responsabilidad en general porque eso hay ahí digamos la línea de mando también es una cosa muy amarrada a lo legal pero digamos que en eso en cuanto a la reparación las víctimas están súper crudas hay mucha gente que ha recibido algo de verdad que ha podido por ejemplo localizar algunos de sus familiares que estaban desaparecidos pero es gente que está en la miseria todavía apenas vive digamos con alguna reparación que le ha asumido directamente aquí aquí hay que comprender algo nosotros estamos hablando también con algunas personas que han sido partícipes de todo este proceso de justicia y paz y nos dicen vea Salvatore Mancuso si se hacen todas las cuentas y demás él sí ya pagó los ocho años porque finalmente también él fue extraditado con muchos cuestionamientos y también estuvo privado de la libertad por ejemplo usted ve ya que alias el alemán también jefe paramilitar está libre entonces dicen bueno y Salvatore Mancuso ¿por qué no? ese detalle es importante pero él también tenía que regresar al país porque es que nos dicen por ejemplo hay tribunales como en Ruanda Yugoslavia como que a las víctimas no les cabe la cabeza que estas personas que asesinaron a sus familiares pues se vayan a otro país diciendo que no que es que en el país donde se cometieron estos hechos no hay garantías por eso es importante que él regresara y ahora tienen que seguir con ese proceso evidentemente no le va a alcanzar la vida ni los años de cárcel para asumir estos 25 mil o más hechos criminales pero ¿cuál es el pendiente de Salvatore Mancuso? enfrentar lo que le queda aquí en Colombia seguir hablando con las víctimas el ya reconocido ya les ha pedido perdón pero falta ese ingrediente que también es muy importante para afrontar su proceso en Colombia y también él tiene que asistir a la agencia de reincorporación que este fue uno de los compromisos que no se pueden saltar que no pueden pasarse por encima de lo que es establección justicia y paz les hacen unas visitas periódicas y pueden quedar en libertad ese es el pendiente sobre todo de Salvatore Mancuso pero para que no perdamos tampoco el foco él ha reconocido la verdad pero también es necesario hacer este compromiso y cumplirlo hasta el final con las víctimas recordemos este escrito que escribió la magistrada Alexandra Valencia que recordemos fue la que ordenó la orden de captura internacional por la cual también es que Salvatore Mancuso tiene que venir al país y ella también lo condenó en justicia y paz y uno de los relatos que más le conmovió a ella fue el de un hombre ya era hombre ya era adulto pero él recordó como cuando niño pues vio que le asesinaron a su mamá en una cancha de fútbol entonces estamos hablando de algo no menor que todavía tiene pendiente aquí en Colombia uno de los relatos que anida la memoria de mi alma será el de aquel hijo que cuando niño presenció como hombres de un grupo armado ilegal del sur del Cesar echaron abajo la intimidad de su casa para reciar con disparos a quienes celebraban un cumpleaños los tiros deshicieron el cráneo de su mamá y él tan niño al tiempo que juntaba los pedazos de humanidad de su madre convencido que agrupando sangre y tejidos podía remediar la tragedia le susurraba mami vas a estar bien vas a estar bien la muerte inevitable se llevó a quien era su paz la paz que provee el regazo y el amor la paz en forma de mujer heroica sublime inmensa inmensidad que no cabía en los ojos de su hijo cuando la vio aguerrida liderando la junta de acción comunal desde donde denunció los abusos y atropellos de los mal armados quien hablaba ya era un hombre pero su voz quebrada tímida liviana llevó al auditorio a aquel día a los instantes previos a la alegría de la concurrida celebración organizada en detalle por su laboriosa mamá su felicidad de niño con un recuerdo intacto de los buenos tiempos luego su voz quebrada nos sumergió en la impiedad del momento sofocado por la brutalidad y el desdén destellos retorcidos por el dolor y el espanto fue entonces cuando su voz se volvió recia firme ajustó su postura contraída y recuperó el aliento habló sin miedo luego de fijar su mirada en quienes dieron la fatal orden y en quienes la ejecutaron hombres que estaban presentes en el mismo auditorio que fuera dispuesto para escuchar sus culpas les habló compasivo estoico y se tornó inmenso así como su madre las palabras entre unos y otros se volvieron plegarias sencillas pero sobrenaturales fue cuando su dignidad apacible impactó nuestra conciencia y su espíritu se reveló libre al perdonar a los arrepentidos su libertad fue la libertad de todos estremecedor este relato que hace esa magistrada Oscar quiero preguntarle finalmente aquí no se trata entonces de que Mancuso tiene que simplemente él asumir y no sus otros compañeros como jefes paramilitares todo el peso de lo que tampoco dice la ley él ya pagó sus ocho años tiene que afrontar unos procesos pero también tienen que mirar estas tres justicias la jefe la justicia y paz y la fiscalía ver cómo se puede tratar de finalizar su ciclo porque él sí también hay que decirlo él ha comparecido a las audiencias él ha pedido el perdón a las víctimas pero faltaba aquí también verlas en persona y ese papel es el que va a cumplir como gestor de paz hay una cosa y es que digamos que no es muy claro todavía y eso no se ha definido si esos ocho años que le da justicia y paz se los van a convalidar de alguna manera por digamos la prisión que estuvo allá siento que muchas víctimas como de las que ahora digamos mencionaba don Pablo pues digamos tienen un dolor terrible y los ocho años tampoco van a ser suficientes y muchos dicen al menos que pague estos ocho años cuando llegue acá creo que igual nunca va a ser suficiente digamos Mancuso ha aceptado un montón de crímenes hay que entender que el volumen de crímenes es enorme lo que ocurrió por ejemplo en el bloque Catatumbo es gigantesco digamos los paramilitares en el 99 a la Gavarra digamos las masacres de la Gavarra entre mayo y agosto del 99 son terribles o sea cuando uno escucha esto hay digamos casos de de abuso sexual de relaciones colectivas hay unos casos de una mujer que la matan le sacan el hijo del vientre toda esta digamos toda esta cantidad de crímenes él termina asumiendolos por línea de mando además él era el que comandaba esa incursión paramilitar que llegó a Catatumbo el bloque Córdoba el bloque Norte el bloque Norte que tiene una cantidad enorme de masacres entonces digamos que de alguna manera él ha aceptado en la mayoría esos casos aceptados esas imputaciones además ha aportado verdad cuando le cabe porque es que si ustedes si ustedes se fijan ahí ahí termina aceptando un montón de crímenes en los que en muchos casos él no participó directamente sino por línea de mando entonces yo creo que es digamos una situación bien compleja siento que la gente está en todo su derecho de decir yo al menos espero ver a esa persona que pague por estos años algunos que le piden al menos los 8 años acá la diferencia por ejemplo con por ejemplo el alemán el alemán no estuvo extraditado y no pagó cárcel en Estados Unidos entonces hay digamos un dilema muy fuerte porque para las víctimas todavía hay un un halo de impunidad el hecho de no verlo pagar específicamente por esos crímenes del otro lado si bien es cierto si es una persona que está aportando verdad y que se ha digamos que sometido a las reglas de la justicia transicional especialmente hasta ahora de justicia y paz por eso también digamos me imagino que está el rol que le asigna el gobierno como gestor de paz yo no veo que él sirva como intermediario para la negociación con algún grupo básicamente siento que es eso que es un rol que asumiría para ponerle la cara a las víctimas hay que ver y esperar que dice el consejo de estado pero yo digamos viendo por el volumen de crímenes y por el dolor que ha causado digamos el paramilitarismo digamos que los años jamás van a ser suficientes si uno se impone a imaginar en términos digamos de justicia pero digamos viendo el sistema que se plantea dentro de la justicia colombiana hay unos límites y también digamos la mirada de justicia transicional el objetivo no es que una persona se pudra en la cárcel sino que tratando como de reparar de entregar verdad pueda tener algún tipo de beneficio en su pena y eso es lo que hay que ver ahora hay que ver que un poco estos temas de justicia transicional han venido creciendo a medida han venido naciendo y cambiando a medida que hemos intentado darle paz a este país creo que igual eso genera unos conflictos tremendos a nivel jurídico pero es evidente que es importante que Salvatore Mancuso venga y le ponga la cara a las víctimas que siga aportando verdad y además que le explique a la gente cómo se articulaba el gobierno y el Estado colombiano los gobiernos y el Estado colombiano con el actuar de estas personas claro Oscar Parra director de Rutas del Conflicto muchas gracias por habernos acompañado en todo este contexto muy necesario claro muy necesario y yo dejo una última reflexión Mancuso ha comparecido justicia y paz también ha cumplido la JEP pues también está cumpliendo qué pasa entonces con la fiscalía a donde justicia y paz compulsó todo lo que ha dicho Mancuso y allá no pasó nada ay Andrea ay Andrea Oscar muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a hacer este ejercicio que es necesario muy necesario en este país gracias a ustedes muchísimas gracias también por poner esos temas sobre la mesa y muy a la hora gracias Gracias.